En esta segunda vía u opción para aspirar, digamos, a contar con un salario mínimo que responda a la realidad socioeconómica de nuestro país, donde ha habido acuerdo, afortunadamente, un acuerdo importante, un acuerdo que a nuestro modo de ver, y en caso, evidentemente, de ser materializado, puede tener largo alcance. Porque es la primera vez que este Parlamento se manifiesta de forma tan clara y de forma tan mayoritaria en favor de un salario mínimo que responda a la realidad socioeconómica de nuestro pueblo. De tal manera que hoy, a esa unanimidad sindical y a esa amplísima mayoría social, se le une o se le suma una mayoría política también considerable, que, como digo, plantea la necesidad de avanzar en esa dirección. Pero este acuerdo es importante por dos motivos más, a nuestro modo de ver. En primer lugar, porque insta al Gobierno a impulsar, luego a desempeñar un papel activo, un papel de liderazgo en pos de dicho salario, en pos de un salario mínimo que responda a nuestra realidad socioeconómica. No solo eso. Este acuerdo insta al Gobierno a actuar en pos de una mejora de las condiciones laborales y de una subida, en general, de los salarios. Y, en segundo lugar, este acuerdo es importante, muy importante, repito, porque interpela a las partes, luego a la patronal, a sentarse a la mesa y a negociar. Porque es sabido que la parte sindical ya está ahí, quiero decir, comparte plenamente esta reivindicación. No así la parte patronal, quien al menos hasta el momento se ha negado y se niega, ¿no?, en redondo a hablar siquiera de la cuestión o a que el debate pueda ser abordado. Y aquí quiero ser muy claro. Es inaceptable que la patronal esté acumulando beneficios, en algunos casos históricos, mientras al mismo tiempo se niega en redondo a aumentar los salarios en general y el salario mínimo en particular. Es inaceptable.